Mmm... 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 Oigo risas en la oscuridad De la noche Cuánto camino Iluminado Por la luna Hay gente bebiendo Como en pasados tiempos Contigo de la mano Qué bellos momentos Es imposible pensar Qué pasará mañana Y nunca sí que existe El adiós es pasado Yo sigo caminando A esa vida lejana Quizás mañana Sea el ayer Que hemos dejado Tiene que ser Esta noche No sabemos Si hay Un mañana Solamente Se supone Hoy es mejor Que mañana Mañana El presente El presente es el futuro Podemos ser felices De eso estoy seguro Escucharemos Escucharemos la música Esta noche Esta noche No sabes Si hay mañana Solamente Nuevamente Se supone Hoy es mejor Que mañana Hoy es mejor Que mañana Horna No seas Si hay Niño Es mejor Puede Si hay El presente es